El doctor Eusebio Juaristi, Premio Crónica en Academia, recordó cómo ha sido la formación de estudiantes bajo su tutela durante los últimos 40 años. Hace siete semanas cumplí 44 años de haberme incorporado al Departamento de Química del Sinvestab, donde me fue proporcionado un laboratorio en el que pude integrar un grupo de investigación por el que han pasado ya más de 300 estudiantes, incluyendo los 120 graduados que mencionó el doctor Herrera. ¿Cómo resumir estos 44 años de trabajo? Debo primeramente comentar que he tenido la gran fortuna de poder decidir en cuáles áreas de la química enfocar nuestros esfuerzos. Cabe señalar que mis temas de investigación se enmarcan en el campo de la estereoquímica. Voy a duplicar un poco las observaciones y comentarios que ya hizo el doctor Herrera. La estereoquímica estudia las moléculas en tres dimensiones. Asimismo, estas moléculas no están rígidas, sino que mediante giros alrededor de los enlaces que unen sus átomos, dan lugar a un gran número de acomodos moleculares con propiedades específicas. El área de la estereoquímica, que estudia el comportamiento dinámico de las moléculas, se conoce como análisis conformacional. Nuestros primeros proyectos de investigación estuvieron enfocados en el análisis conformacional de compuestos heterocíclicos y condujeron a descubrimientos importantes en lo que se conoce como el efecto anomérico. Por otro lado, muchas moléculas son como nuestras manos derecha e izquierda, que parecen idénticas, pero no lo son. Así necesitamos un guante derecho para la mano derecha y uno izquierdo para la mano izquierda. Una consecuencia de esta asimetría es que para que un fármaco muestre la actividad medicinal deseada, debe presentar la configuración, es decir, la estereoquímica correcta. Y la disciplina que se ocupa del desarrollo de métodos para la preparación de las moléculas con la configuración deseada, se denomina síntesis asimétrica y ha atraído nuestra atención desde finales de los años 80. En particular, en 1987, nos abocamos al desarrollo de un nuevo método para la síntesis asimétrica de beta-aminoácidos, siendo pioneros en este campo. En el año 1991, tuvimos la visita del doctor Herbert Brown en el Simvestad. El doctor Brown había recibido el Premio Nobel de Química en el año 1979 y en su conferencia mencionó que el premio le fue otorgado por contribuciones realizadas en las décadas de los 50 y 60, lo que lo llenaba de orgullo, pero que en realidad su mejor trabajo lo había realizado después de recibir el Premio Nobel teniendo ya más de 60 años de edad. Este comentario se me quedó grabado y es con asombro que ahora me doy cuenta de que algunas de mis contribuciones más relevantes las he llevado a cabo con 60 o más años de edad. En efecto, nuestros trabajos en el área de la organocatálisis asimétrica y de la química verde, desarrollados en los últimos 10 años, están teniendo un impacto notable. Por supuesto, dichas contribuciones no hubieran sido posibles sin la dedicación de mis estudiantes. Mi agradecimiento a todos ellos y a ustedes por su amable atención. Gracias. Gracias.